Esta lucha es de todo A los lindos le huyeron A los lindos le huyeron La comarca se defiende Buenas, ¿cómo tal? Señor, en este momento hay un policía encubierto Grabando, tomándole placa a los carros Ya lo tenemos, ya sabemos quién es Vamos, vamos con todos los compañeros Y el grito, y el grito Y el grito de la guerra y de la coperta Llegar y sacar a la represión de esta coraja